Muy buenas mi gente de youtube como están espero que muy bien pues bueno mi gente hoy continuaremos los video conceptos de jurassic world chaos theory temporada 2 y como algunos recordaran esta esta parte 2 del pasado de brookin y como paso de ser uno de sus amigos a una de sus villanos principales así que bueno antes de empezar te quería decir que te suscribas a este canal y que dejes tu like y tocar la campanita para que youtube te notifique que cuando suba un video nuevo así que bueno ya dicho eso empecemos con el concepto de chaos theory todo comienza un tiempo después del anterior capítulo brookin junto a estos narcotraficantes de dinosaurios estaban liberando dinosaurios de personas peligrosas y en el proceso las asesinaban y en este proceso grababan videos que dejaban en la escena de crimen en donde aparece el jefe de esta mafia criminal diciendo que liberen a los dinosaurios y que este video se haga público o si no habrán más crímenes así básicamente es una advertencia a los que cazaban dinosaurios o los vendían pero lo peor es cuando este jefe muestra la cabeza decapitada de uno de estos tipos que vendía dinosaurios ilegalmente advirtiendo que si siguen así esto les pasará a todos luego de esto un tipo quedó vivo y cuando este jefe lo iba a matar le dice a brookin que lo haga y esta lo dudaba al principio no quería hasta de la convención agarándola de la mano junto al arma y cuando este iba a morir el tipo que le iban a disparar le dice aterrorizado oye sálvame no me dejes morir así espero que sepas las mentiras de esta mafia criminal brookin se sorprende al escuchar esto pero termina disparando ella misma luego de esto llega a la policía dejan el video y escapan y en el camino brookin pensó en lo que le dijo ese señor que ella mismo asesino se quedó callada durante el viaje el feje de esta mafia le pregunta si está bien y ella le dijo que si mientras nos cuenta su historia todo comenzó en 2015 cuando un día fue a jurasi world pero al día siguiente había una superpoblación y de la nada llegaron muchos tenanodones y uno terminó dejándolo ciego de un a ojo pero tras esto volvió al continente y pensé que si no fuera porque los dinosaurios los tienen encarcelados o enjaulados nada de esto hubiera pasado y tuvo una idea que me tomo casi todo el año y en todo este tiempo decidió formar un grupo de personas al principio liberaban animales de áfrica o en peligro de extinción pero luego de los eventos de jurasi world 2 el reino caído ahora decidieron ayudar a los dinosaurios aquí fue cuando este mató por accidente a una persona que vendía dinosaurios ilegalmente y cuando fueron a buscarlo este lo mata hijo lloraba uno de sus señores se le escapó una manada de compis y estos rápidamente atacaron al niño y lo que quedaba del padre este intento ayudarlos pero no pudo pero antes de irse se llevó una máscara de velocidad que tenía el niño pero que dejó tirada tras ver a su padre así tras ese día quedó traumado y para no olvidar lo que provocó lleva la máscara y su grupo también de cualquier tipo de dinosaurios brookin quedó sorprendida por esta historia algo que recordó que le dijo en privado fue que no mataban personas luego de esto brookin en una noche escapo de su habitación y vio como algunos tipos que nunca había visto estaba vendiendo dinosaurios con algunos narcotraficantes brookin se sorprendió al ver esto incluso uno apareció detrás de ella y gritó que haces aquí ella lo cayó y se lo llevó a la oscuridad en donde le será la boca mientras que el cg de esta mafia escuchó esto y subió para ver qué fue eso subió y no vio a nadie así que se fue mientras que el tipo que cayó brookin empezó a culmulsionar y terminó muriendo brookin que tenía una esposa y que estaba emocionado por ser padre tras esto empezó a llorar y aquí terminaría este episodio así que bueno mi gente eso sería todo coméntame qué te pareció sé que fue un episodio algo fuerte pero bueno quiero diferenciarlo a camcretaceus y a lo que explica otro pero bueno antes de decirlo obvio te quería preguntar algo como saben se acerca galo y ni les quiero preguntar qué quieren que hagamos de los que vi en la comunidad tengo planeado un creepypasta de chaosteori coméntame de que se no parte quieres que empiece el creepypasta ya que no se me ocurre nada y si quiere digan otras cosas terroríficas que quieren que hagamos para este 30 o 31 de octubre pero bueno ahora si mi gente yo me despido no te olvides de suscribirte a este canal y dejar tu like y tocar la campanita para que youtube te notifique cuando suba un vídeo nuevo así que bueno ya dicho eso hasta la próxima bye que no te olvides de suscribirte a este canal no te olvides de suscribirte a este canal